Bueno, muchísimas gracias por Como cuatro generaciones Desde que se inició en Los Panchos Entonces su servidor, pues a mí me tocó la suerte De estar con los fundadores Yo estoy sustituyendo y continuando Al maestro Alfredo Gil, que fue el inventor Y el creador del Trio Los Panchos Prácticamente Y bueno, pues estamos aquí con Anas y Red Recordando Una bonita época también De estas canciones que se hicieron allá En el año de los cincuenta Con una gran cantante también Y de Gourmet, y están también los compañeros Los dandis que vienen, creo que por ahí también Para saludarles Y bueno, pues nosotros venimos a entregarles Estas canciones del ayer, de hoy y de siempre Hombre, la verdad muy agradecidos Con la presencia, como bien nos comentaba Señor Gabriel, vienen aterrizando Porque estaban igual en otras presentaciones Con Ana Sierra en otras partes Del país Y bueno, nos gustaría mucho nos comentaran Para dónde van, o cuéntenos un poquito Hay bastante movimiento No sé si alguno, igual de los integrantes Nos quisiera hacerle el favor de comentarnos esto Sí, muchas gracias Mira, estamos haciendo una gira Al parecer de aquí vamos a Cancún Ok Y después de Cancún a Tuxla Gutiérrez Y así vamos a agarrar una gira En diferentes lugares Sí, venimos ahorita de una gira Bonita, ¿no? Nos fuimos en El Paso Nos estábamos en diferentes partes ¿A la Nueva Americana? Sí Venimos festejando estos 75 años Bueno, desde Japón Hace como dos o tres meses Que venimos de allá En una gira Porque el nombre de Los Panchos Sabió mucho, mucho marcado Claro En la lombiana, ¿sí? Yo creo que El primer trío que abrió Pues este género del bolero Aunque ya tiene el bolero de asistencia 130 y tantos años Sí, así es Los Panchos tienen 75 de trascendencia Y fue el trío que vino a endulzar El bolero romántico Y de ahí pues surgieron muchos compañeros De tríos con muchos nombres Muchos estilos Pero bueno Nosotros estamos siguiendo este legado Con mucho No, pues son los precursores Y bueno, compartimos también con los dandis Que es igual Otro trío de mucha tradición Exacto En nuestro país Y bueno, en la voz de Ana Así re Oigan, y qué gusto La verdad que este año Que es importantísimo Hace 75 años Del trío de Los Panchos ¿Cómo se sienten Ustedes hoy ser Parte de una De una tradición Y tener aparte también La responsabilidad de un legado Tan grande, ¿no? Porque Hablamos del inicio De uno de los géneros Que bueno El bolero Hablando de la manera Del tiempo O de la época contemporánea Señor Armando Manzanero Incluso ya un poquito más Para acá y para las generaciones Pues nuevas Luis Miguel Que también lo retomó Y cuántos artistas No han interpretado Pero usted siendo Vaya La base Vaya Los precursores La piedra Que iniciara Esto del trío Y del bolero En nuestro país ¿Cómo se sienten Con esa responsabilidad Tan grande? Don Gabriel Bueno, yo ya soy El viejito Que queda ya De la institución De Los Panchos El último En el requinto Soy el segundo Después de mi maestro Ofero Gil Y me legó Pues ahora sí Que el nombre ¿No? Y ya Yo tengo 40 años Dentro de la agrupación Y bueno Pues es una responsabilidad La verdad Que el nombre Es muy querido En todas partes Me ha tocado Esa suerte De ver toda la emoción En otros países En otros idiomas Y que sigue Y que sigue Queriendo la gente Estas canciones Que les llegan Al alma La siguen recordando Es un zapato Grande Pero lo hacemos También con mucho Cariño Y respeto Siguiendo esta Trascendencia Exactamente Don Taurino Vargas Nos gustaría mucho Igual nos comentara usted Cómo se siente De ser parte Del trío Los Panchos Y qué satisfacción Le da Estar celebrando 75 años Ya de este trío Pues muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Y a tu audiencia Que nos ve Por medio de Este canal Y estoy muy agradecido Más que nada Porque la verdad Cuando llegué Al trío Había un casting Como de Más de 500 Elementos De guitarristas Obvio Y entre ellos Pues el maestro Gallo Vargas Estaba pasando la prueba Con el maestro Y este Y pues hicimos la prueba Y gracias a Dios ¿No? El esfuerzo Ahí nos Nos quedamos Y seguimos ¿Cuántos años Lleva usted en el trío? Yo llevo 26 años Hombre ya bastante Ejecuta usted ahí La guitarra La armonía La armonía La guitarra La voz Sí prácticamente Pues para poder Seguir el trío En vida Pues yo estaba Con el maestro Alfredo Entonces Sigue el trío Elige tu Tu grupo Y ya Preséntalo Como se debe de ser Y pues bueno Se hicieron un casting Muchachos jóvenes Pero ya son Viejos en la En el camino Del romántico Panchista Y bueno pues Jaime también Tiene ya su Soy el más nuevo Selvacote El más nuevo Apenas entre hace 22 años Ah Se dice fácil Toda la vida Sí Jaime estuvo Un buen tiempo Y bueno Y pues son de las Las primeras voces Que Que siguen también Este camino Porque los Panchos A través de todo Su recorrido De 75 años Cambiaron elementos ¿No? Claro Sobre todo Las primeras voces Que son las que Pues se cansaban Y tomaban A veces se iban Como solistas Continuamos con más En este día No le cambian